Ya estamos de regreso para informarles que el gobierno nacional presentó su propuesta de política agropecuaria 2020-2030. El acto se llevó a cabo en la parroquia rural de Yoa y fue liderado por el primer mandatario Lenín Moreno. La propuesta agropecuaria 2020-2030 fue presentada por el gobierno nacional como un instrumento capaz de establecer una hoja de ruta que potencie el agro. Las cifras mostrarían que este sector provee el 65% de los productos alimenticios que se consumen en las ciudades y ahí el buscar fortalecerlo. Esa diversidad extraordinaria es lo que hace lindo a nuestro país y ustedes son parte sustancial de ello. Por eso siempre, siempre estaremos velando por ustedes, queridos campesinos. En ese sentido, el ministro de Agricultura, Javier Lazo, informó que en la construcción de la propuesta participaron más de 60 organizaciones, entre las que constan jóvenes, gremios, exportadores, artesanos y más actores de la sociedad civil. Así también tuvo el apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Nuestros cacateros, por ejemplo, ahora tienen un crédito especializado a la medida. Antes tenían solo tres años de gracia. Ahora tienen cuatro años de gracia. Son cosas pequeñas, pero fundamentales para desarrollar. También nuestros productores de uvilla, nuestros productores de tomate de árbol, de fruticultura andina, fruticultura tropical. No tenían una opción. Ahora, ahora la tienen. Según se explicó, la política agropecuaria 2020-2030 constituye un legado para los próximos diez años, que posibilitará el progreso del campo, el impulso de la exportación de productos y la búsqueda de nuevos mercados. Esa es la gente del campo. Donde quiera que esta se encuentre, tiene que ser motivo de nuestra atención, de nuestro cariño y de las políticas de gobierno decididas para ustedes. La iniciativa además destaca ejes como el fomento de la productividad y calidad, el desarrollo y el alcance directo al mercado nacional para evitar intermediarios, así como infraestructura y facilidades crediticias para acceder a sistemas de riego parcelario tecnificado. Informó Javier Rosero. ¡Gracias!